Pasaba un camión, como en el video, tío, que se llevan las ovejitas. Los embarcamos, ¿verdad? No, pero por aquí seguimos mejor. Pero vamos a ir. Pero hay que llegar a donde está aquella manguera, nada más. Nada más siga directo. Bueno, ahí tío, sabrá. ¿Por dónde hay? Sí, hay que llegar allá nada más, pero ahí nos podemos ir. Es que sí, no sé por qué se metió por aquí. ¿Qué va la vuelta? No hay que ir a enseñar aquí. ¿Por qué fue por allá, hijo? No, por allá. Pero por allá no pasamos. Vamos, por allá, donde van los cuadritos. Qué rico se ha demostrado. Aquí. A ver, en el interior. Pero se paga de los locillos. Siga, que ahí está grabando. Están muy lindos. Se tiene que agarrarse en bonito. Ve, boli, eso voy a comprar la otra semana, porque igual lo podemos ir a través de la voz. Y todos hacen el mismo quiebre, sí, que más duro. La otra semana hacemos eso mismo, ¿no? El tema de ese carajillo que tuviera más fuerza. Es de 50.000. Voy a averiguar los de allá, boli, nuevos, para que te valen 500.000. ¿Será por ahí? Bueno, está por allá. Es de por aquí, diga, diga. ¿Qué es de ahí? Está por aquí, ahí. Por ahí van a pasar.